Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Viralcito. El boxeador mexicano Marco Verde se queda con la medalla de plata tras perder ante Luzbeco Atzalcuja en la final de los 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde Los Ángeles 1984 que un mexicano no ganaba una medalla de plata en esa disciplina. El último en lograrlo fue Héctor López Colín. ¿Quién es Marco Verde el boxeador mexicano que ganó medalla de plata en París 2024? Verde debutó en estos Juegos Olímpicos de París 2024, derrotó a Santiago Muzanga de Mozambique en los octavos de final y a Denny Sean de la India en una dura pelea de cuartos de final. También superó un combate muy cerrado ante el esténico Leo y Richardson en la semifinal. México lleva 5 medallas en estos Juegos Olímpicos, 3 de plata y 2 de bronces. Ahora escuchamos a Chotino quien engloge a Marco Verde y el boxeo mexicano. Lo que hemos presenciado en estos Juegos Olímpicos es un testimonio del talento y la dedicación que México ha venido cultivando en el deporte. Marco Verde con su brillante actuación que lo llevó a la plata estuvo a un suspiro de tocar la gloria máxima. Y eso es digno de todo nuestro reconocimiento. México ha demostrado una vez más que es una potencia emergente en el escenario mundial. Y con atletas como Marco Verde no me cabe duda de que su estrella seguirá ascendiendo. Hoy como argentino me quito el sombrero ante México y su increíble determinación. Son un ejemplo de lo que el esfuerzo y el espíritu competitivo pueden lograr. Marco Verde es un boxeador talentoso que ya hizo historia en estos Juegos Olímpicos París 2024. Ha ganado la medalla de plata en una destacada actuación que le permitió llegar a la final donde demostró su habilidad y determinación. Aunque no logró obtener el oro, su logro al obtener la plata es significativo y lo establece como un competidor fuerte en su categoría. Bueno mis amigos, hasta aquí lo que fue la destacada participación del boxeador mexicano Marco Verde en estos Juegos Olímpicos París 2024. Recuerden suscribirse a Virancito. Hasta la próxima edición.